...también el Vasco Aguirre en el Real Club Deportivo Mallorca. Tiramos de pizarra, Botello. Sí, lo acaba de decir perfectamente Juan. Mismo once, misma idea, mismo sistema. Y un aspecto también interesante, la altura. Tiene futbolistas que superan el 1'90 y sobre todo un equipo muy experimentado, futbolistas de más de 30 años en su mayoría. Y eso quiere decir que saben hacer las cosas que le pide el entrenador. Tres centrales, dos laterales de largo recorrido. Muy interesante esta zona amarilla que hemos resaltado. Recuerden que por ahí hay que mover a esos tres centrales. No deben vivir marcando al hombre, todo lo contrario. Hay que intentar que vengan a las bandas para eso. Para que sus laterales no se proyecten en ataque. Los movimientos hacia adentro de Rodri y de Juanmi generar dudas. Y que nuestros laterales, cuando lleguen a este dos contra uno al lateral rival, en este caso es más feo por la derecha, obliguen a los centrales del Mallorca a realizar este movimiento que están viendo. A salir de esa zona, a buscar al futbolista vético. Ese espacio es el que debe aprovechar, como hizo el otro día Juanmi, rompiendo líneas o tal vez Fekir. Pero sobre todo que si el Betis es capaz de al mismo tiempo, como viene realizando Pellegrini, Aitor en una banda y en la otra Alex Moreno, obligamos a los centrales rivales a moverse, a bascular, van a suceder espacios. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que nos confiemos demasiado, que el equipo por momentos crea que solo con controles y pases cortos se puede ganar a un rival, que en cuanto recupera la pelota, Isidro va a buscar transiciones, van a buscar al delantero o al Lee, el futbolista coreano que va a caer seguramente por banda diestra. Paciencia, tranquilidad y mucha concentración. Lo que ha dicho Pellegrini, palabras mayores como siempre. Pierre Curioso.